Este miércoles una nueva fase del Proyecto Olmos se inicia con la colocación de la primera piedra de las obras de riego del Proyecto Olmos en el cacerío Tunape, en zona donde se construirá la bocatoma Miraflores, que forma parte de un conjunto de obras que se construirán en un periodo de dos años. Francisco Galloso Ceballos, gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones, afirmó que la inversión superará los 200 millones de dólares. Este es un, como dice, un hito principal acá en el desarrollo de Lambayeque, porque significa que toda la inversión que se ha hecho con el cofinanciamiento del Estado en las obras de trasvase, se va a reflejar en el inicio del desarrollo del departamento, se va a generar empleo ahí en Olmos, dos años va a haber de trabajos en estas obras, ¿no? Redondeando son 200 millones de dólares los que está poniendo la concesionaria H2 Olmos. Según Galloso, en las 5.500 hectáreas de tierras ubicadas en el Valle Viejo de Olmos, la concesionaria H2 Olmos implementará la infraestructura de riego menor, como canales, tuberías, sifones, túnel, embalse, caminos de acceso, así como una línea de transmisión eléctrica. Y luego va a venir una infraestructura ya saliendo del Valle Viejo hacia la zona de la subasta de tierras, que va a consistir en canales, va a haber una bocatoma, va a haber un embalse en palo verde, un pequeño túnel también, y luego ya nuevamente otra conducción, una tubería enterrada, todo ello, para llegar a la zona de las 38.000 hectáreas, donde la concesionaria también va a instalar todo un sistema de riego presurizado para regar estos 51 lotes, ¿no? Galloso Ceballos refiere incluso que antes que culmine la ejecución de estos trabajos, los empresarios podrán ya empezar a producir en las tierras adquiridas a través de la subasta. Yo tengo entendido, según la información que nos dio el comité de subasta de tierras, de todas las entrevistas que ellos hicieron con las empresas postoras, ellas tienen la intención de comenzar ya a perforar pozos, para poder extraer agua y comenzar a hacer producir ya las tierras, antes de los dos años que demoran las obras de infraestructura de riego. ¿Es decir que en el próximo año ya podemos tener producción o algo? Es muy probable, es muy probable que sí, ¿no? Porque como todos sabemos, Olmos tiene una de las mejores tierras de la costa peruana, ¿no?